Tú eres mi canción Tú mi inspiración Eres el artista que da color a mi vida Tú eres mi salvación En toda situación Tú velas mi entrada Y bendices mi salida El alfa y omega El principio y el fin Rey de reyes Poderoso Dios Tu gloria es eterna Tu nombre hermoso es Por siempre te adoraré Tú eres el Señor De toda la creación Tú la razón de mi vida Tú eres mi salvación En toda situación Tú velas mi entrada Y bendices mi salida El alfa y la omega El principio y el fin El alfa y la omega El principio y el fin El alfa y la omega El principio y el fin Como un cuadro sin colores, me hallaste tú Con tus manos me pintaste, esperas a ti El alfa y la omega, el principio y el fin Rey de reyes, poderoso Dios Tu gloria es eterna, tu nombre hermoso es Por siempre te adoraré El alfa y la omega, el principio y el fin Rey de reyes, poderoso Dios Tu gloria es eterna, tu nombre hermoso es Por siempre te adoraré Por siempre te adoraré Por siempre te adoraré Por siempre te adoraré Por siempre te adoraré